Este es el tiempo donde tenemos que con suma responsabilidad todos ponernos como objetivo un cambio en la matriz del agro y la producción de la provincia y dentro de la matriz está la ganadería. Ya como vicegobernador venía trabajando sobre las diferentes asociaciones ganaderas con la Federación justamente porque, así lisa y llanamente, era bastante complejo por los intereses individuales y hasta inclusive por los intereses del propio gobierno. Entonces había fortalecimiento de un lado, del otro, de un lado, del otro. La inversión en materia de programas de la provincia de Misiones a lo largo de estos años fue enorme y el resultado fue nefasto. Así, ¿eh? Enorme con resultado cero. Al contrario, nos fuimos para atrás. Las asociaciones hicieron un enorme esfuerzo, por lo menos para sostener el mínimo, o sea, el piso de la cabeza de ganado en la provincia, con muchísimo esfuerzo. Muchísimo esfuerzo. Entonces, me senté, pensé y miré y dije, bueno, acá hay gente con ganas de llevar adelante la ganadería de la provincia, no resignarse a los fracasos de la historia, sino ponerse como objetivo el hecho de crecer. Pero para eso se tiene que cerrar el circuito en la provincia, tenemos que sincerar las políticas públicas. Para eso hay que trabajar en economía en escala. Y para eso tenemos que trabajar juntos. La economía en escala no es nada más ni nada menos que un poco lo que estamos viendo acá. Esto no es solo de la zona sur de la provincia y de 4 o 5. Esto está a disponibilidad de todas las asociaciones de la provincia de Misiones. De todos ustedes. Eso quiero que quede bien en claro. Acá, en la mesa de trabajo, me encantaría que todas las asociaciones se sienten y fortalezcan. Ya sea de la cuestión productiva, tecnológica, de aprendizaje y de fortalecimiento en general. Fundamental si nosotros queremos seguir adelante. No se puede tener en los 76 municipios, 76 asociaciones con 76 estructuras. Por eso, en el plan que comenzamos el año pasado con el Presidente de la Federación, hay asociaciones que fuimos fortaleciendo, otra que le fuimos dando las herramientas para que puedan trabajar. Y estamos dispuestos justamente a que en ese contexto, desde acá, desde esta mesa donde están todos juntos, nosotros trabajemos en un programa que incluya a todas las asociaciones ganaderas de la provincia de Misiones. ¿Por qué? Porque acá lo que va a tallar va a ser el lineamiento en el que vamos, en las condiciones que vamos trazando con cada uno de ustedes, de acuerdo a la realidad que tiene cada uno en el lugar de la provincia donde está. Pues no es lo mismo estar en el sur que estar en el norte. Entonces, trabajemos en los diferentes programas. Una fortaleza. Acá está. Dos de las tres áreas fundamentales del gobierno provincial, a quienes no voy a permitir que se corten solos en programitas unitarios, para uno o para el otro. O trabajaban para todos o trabajaban para nadie. Esa sinergia del Estado, de economía en escala, es todo un mismo bolsillo. No crea que porque yo le pido al ministro del Agro, es plata de otro. Es de todos ustedes. Este bolsillo de telado o de este lado, el Estado, el mismo lugar. Entonces, en los proyectos, trazabilidad, control de gestión y resultados, van a estar los tres niveles. ¿Por qué los tres niveles? Falta agricultura familiar. Agricultura familiar trabajará en la determinación de los proyectos que hacen a la pequeña escala. A ese ganado que está destinado para la leche, para la carne, en menor escala. Y los dos espacios que tienen como política de Estado institucional, trabajarán en conjunto en un solo plan. No va a haber dos. Va a haber diferentes financiadores, pero el plan va a ser uno solo. Entiéndanme. Si tenemos que trabajar y ayudar y acompañar en tecnología para dotar a las asociaciones, que la podemos ver acá y decir, bueno, esta es la que sirve, allí estaremos nosotros financiando, está por ahí el responsable del Fondo de Crédito Misiones, está el Ministro de Economía de la provincia, y sobre programas que nosotros tengamos, justamente con la garantía de calidad de un resultado, vamos a asignar los recursos, vamos a controlar y vamos a mirar los resultados. El circuito debe cerrarse en la provincia mucho más sencillo, mucho más barato. Y es mucho más eficiente si lo cerramos en la provincia. Y si lo cerramos en el sur, lo cerramos en el sur, pero si lo podemos cerrar en el norte, lo cerramos en el norte también. No hay problema por eso. Pero tenemos que trabajar, como les decía, en un sistema de economía en escala, que en la zona centro tengamos un lugar referencial para dotar de todas las herramientas. Esa es la zona sur. Hoy tenemos a la zona sur. Con lo que quiero decir, la zona centro y la zona norte tienen un enorme desarrollo, un gran desarrollo. Bueno, comencemos en esta mesa a trabajar. Lo que es alimentación, cuidado, genética, remates, ventas. Nosotros estamos a disposición de hacer. Poco entiendo de esto porque soy médico. Estoy aprendiendo un poquitito, no quiero aprender mucho. Estoy aprendiendo un poquitito. Pero sé que todo lo que hicimos hasta ahora no fue eficiente. Por eso les agradezco muchísimo que se hayan llegado hasta acá, para reunirnos. Quiero agradecerles todo este tiempo que pudieron sostener la actividad, aún no siendo nosotros lo eficiente que deberíamos haber sido como Estado. Lo mantuvieron ustedes. Bueno, ahora nosotros estamos a disposición de poder trabajar en conjunto y de generar un plan que tenga diferentes líneas. En algún lugar haremos una cosa, en otro lugar haremos la otra, en otro lugar tendremos la otra. Trabajaremos sobre la genética, trabajaremos sobre la genética. Simplemente quería venir a revalidar el compromiso que hice durante todo este tiempo porque confío mucho en ustedes. Confío mucho. Primer remate que hizo la Asociación Ganadera este fin de semana, de la Libertadora General de San Martín, me decían. ¿Qué tal los animales? Eso es bueno. Eso es bueno. Y no vayamos con programitas chiquititos a lugares que no nos van a dar el resultado. Dejemos que eso se encargue de agricultura familiar con la señora que quiere la vaquita acá, con otra acá. No, no, no. Seamos eficientes. Seamos austeros, sí. Entender a la austeridad, no como por un momento de crisis, sino entender a la austeridad como una forma de que nuestros recursos vayan a donde tienen que ir, con eficiencia y con resultado. Yo confío mucho en ustedes, pero mucho. Por eso me encanta que estén acá sin ningún tipo de mezquindad. Más de uno de ustedes habría dicho, pues, me voy a ir hasta allá, a ver algo que es de ellos. No, es de todos ustedes. Siéntanlo como suyo, trabajen en conjunto. Acá hay un enorme grupo humano con capacidad de enseñar, de ayudar, de acompañar. Si generamos ese compromiso, que lo vengo a pedir a ustedes, que me vengo a poner a disposición de ustedes, todos juntos, yo estoy convencido que en un año vamos a tener una reunión parecida a esta. Tendremos muchas más, seguramente. Y más de uno de ustedes va a decir, acá pudimos hacer esto, acá ganamos acá, acá perdimos esto, y acá tenemos este resultado. Entiendo que esto no es de seis meses, ni ocho meses, ni un año. Pero también sé que en algún momento tenemos que sentar las bases, poner las cosas como tienen que ser en claro, asumir las responsabilidades que nos compete a cada uno, y generar esa asociación entre el sector público, privado, entre las asociaciones y el Estado, para que podamos crecer como provincia. Si no, no hay ninguna chance. No hay ninguna posibilidad que lo podamos hacer. Así que, desearles una feliz Navidad, un buen año a ustedes, a toda su familia. Piden las disculpas correspondientes de no quedarme a almorzar. Pero quería venir, quería ver, quería acompañarlos, quería agradecerles. Quería agradecerles a todos. Hay un equipo prácticamente nuevo, 100% del esquema del agro y la producción, casi todo. En el IFAI. Y también pedirle a los funcionarios, como lo hago siempre, el compromiso de trabajar las 24 horas, los 365 días del año. ¿Para quién? Para ellos. Los que nos pagan el sueldo son todos los que están acá. Los que todos pagan impuestos y nos pagan el sueldo. Muchas gracias. Hasta luego.